¿Qué es la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides? En realidad, vuelve en base a estudios que hace la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, en donde indica que en libertad nosotros tenemos un gran despliegue de todos los programas y hay un perfil de población que puede llegar a acceder a este programa. Básicamente es eso, nosotros tenemos mucho despliegue en libertad de todos los programas y servicios Mides en el territorio. Lo cual hace e indica que vuelva nuevamente la edición de Uruguay Trabaja. También nosotros, por supuesto, hemos tenido diferentes diálogos con actores sociales de libertad, que también nos indican que era una necesidad en la ciudad. Lo positivo fue en su momento que no se necesitaran, porque eso significó que personas se reinsertaran en el ámbito laboral luego del programa. Exactamente. De todos modos, la modalidad de Uruguay Trabaja es rotativa. El año anterior estuvo en la ciudad de Rodríguez y este año vamos a tener dos grupos en Ciudad del Plata, uno en San José y un grupo de 15 personas en libertad. Bueno, esas 15 personas, ¿cómo se van a seleccionar? Ahora, las próximas inscripciones que son abiertas a la ciudadanía en general, son del 2 al 5 de mayo. La persona se inscribe. También comento que la semana anterior a Turismo tuvimos las inscripciones de cupo de discapacidad, que estuvimos inscribiendo también acá en Libertad. Pero para las próximas inscripciones, que ya te digo, son abiertas a la ciudadanía, la persona va con su cédula, los requisitos son tener entre 18 y 64 años de edad, no haber estado en el mercado laboral durante los dos últimos años, no haber completado el ciclo básico, y bueno, estar dentro del perfil de sociolaboral, socioeconómico, ser de población vulnerable, estamos hablando, ¿verdad? También destacar, bueno, que lo que significa el programa Uruguay Trabaja, los que ingresan a ese programa, bueno, hacen básicamente tareas comunitarias, ¿se puede decir? Sí, es un programa sociolaboral que tiene además, o sea, la inserción al mercado, también apunta a la capacitación, a la apoya, a la integración, ¿verdad? Es como socioeducativo, más que nada. ¿También se dan talleres, digamos, me imagino, específicamente de alguna tarea, o es según, digamos, lo que muestra el interés de cada uno? Sí, básicamente se trabajan con instituciones públicas, donde las tareas pueden ir desde trabajo sencillo de albañilería, pintura y demás, pero lo más importante, sí, como tú decías, son los talleres y el acompañamiento con los técnicos y demás, bueno, donde hay temas desde género, salud ocupacional, etcétera, entre otros. Ahí está, bueno, reiterame los lugares y las fechas, ¿no?, donde se van a poder inscribir. Por ahora lo que te reitero son las fechas, porque lugares van a estar a definir, eso lo define la organización que va a estar haciendo el acompañamiento, que en este caso es la organización Club Atlético Campana, pero las fechas de inscripción son del 2 al 5 de mayo.